Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorbel Luna y esta señorita que está aquí es mi prima. ¿Cuál es tu nombre? Dalia Indy. La razón por la cual iniciamos este video con tan baja luz es que hoy hice unas fotos para mi prima porque tenía rato que no le hacía fotos, entonces bueno, me traje. Años. Bueno, entonces las fotos se dieron, pero el inicio del video, la entrada, no nos gustó mucho, entonces bueno, por eso lo estamos haciendo ahorita, así que espero disfrutes del video, veas cómo fue el procedimiento de las fotos y bueno, nos vemos al final. Bueno, esto para el que está aquí es la que vamos a seleccionar como primer lugar para las fotos de esta señorita. A ver. Ok, ya vimos cámara. Yo siempre recomiendo que las fotos no las tomen así, claro, depende, pero la persona se ve más pequeña. Siempre recomiendo que sea así, yo estoy agachado. Ajá. Una. Dos. Cuatro. Si ustedes vieran lo que yo tengo aquí. Vamos a ver otro lugar. Por allá. Por allá. Por allá. Por allá. Sí. 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 Ahogada Dale Uno Dos ¡Belly! ¡Uno, dos, tres! Ya está grabando hace rato Dale Hola, ¿qué tal? ¡E bright! ¡Por qué! ¡Pero! Ya casi la pregunta ¡Pero! ¡Ahí ya! Gracias.